Desvelo de las guitarras bajo la luna de sal Los bombos golpeando leguas, roncos de tanto sonar El baile quema la tierra, incendia el patio lunar En las mudanzas del tiempo, transita el polvo aderal Agria se vuelve la loja, la luna se esconde ya Con la chacarera santiagueña, la fiesta se alegrará El baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva, el repicar de un bombo legüero De fiesta toda la noche, al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina Nochecitas santiagueñas ardientes puras, noche de plata La luna sobre del monte, luz brillante se desparrama Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Allá va la otra Que buscas mi pobrecita, tarde la danza te dio un consuelo Tu pollera remolino, tu pie descalzo, tronco de fuego Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida Bailando en los res a bailes, para que tu alma siga encendida Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Gracias